Las exigencias de la reina Leticia no salvan a la princesa Leonor de su legado Borbón. La princesa Leonor, 17 años, está cada vez más cerca de su mayoría de edad. El paso del tiempo demostró que la hija del rey Felipe está siguiendo al pie de la letra las recomendaciones de la reina Leticia, 50 años, quien es la encargada de guiarla en lo que es su camino como sucesora al trono español. Entre las muchas exigencias que la periodista pone en la vida de la heredera a la corona está la dieta que sigue toda la familia real con el único objetivo de llevar una vida saludable y de esta manera incorporar los nutrientes necesarios que les permitirán llevar una salud plena. Si bien la nieta de la reina Sofía sigue a rajatabla esta dieta, hay cuestiones que la esposa del rey Felipe no puede evitar. La herencia genética comienza a hacerse evidente y en este punto Leticia no tiene recursos para conseguir que este rasgo del que tanto reniega sea evidente en su primogénita. La herencia de los borbones comienza a hacerse presente en la princesa de Asturias, y esto es algo que la reina Leticia no puede controlar con dietas. La nariz de sus antepasados es muy característica y al parecer Leonor no solo va a heredar la corona, sino también este rasgo físico. La nariz de sus antepasados es muy difícil. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.